¡Eh! ¡Día de gorra, eh! ¡Día de gorra! ¡Va, va, va, va! ¡Día de gorra, total! ¡Día de gorra! Pero acabo de descubrir una cosa muy bonita. ¿Qué es? ¿Qué cosa? No entendía nada. Antes de levantarme, hacerme el café, buenos días, corriendo, he escrito tres palabras en tres pestañas de aquí del safari para tener la hora y acordarme. Como para tres anotaciones, simplemente. Utilizar el safari y las pestañas para tener arriba las palabras escritas, ¿sabes lo que digo? O sea, sin darle a buscar, solo como... Sí, sí, bueno, le he dado a buscar, pero que da igual, que lo que quiero es que me saliesen aquí arriba. Hacen simplemente tres anotaciones para sentarme ahora y verlas y acordarme mientras hacemos el programa, ¿no? Eran va, va y va. Son tres noticias, tres noticias. Ojalá tres pestañas y va. Pero escucha, 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 que esto es así muy bonito. Ahora llego, he llegado del café, me siento y veo aquí en pantalla completa, Google, selección de fútbol de Japón. Y me sale como la descripción, como el último partido, no sé qué, no sé cuánto. Y me siento y digo, ¿por qué me sale la selección de fútbol de Japón? ¿Sabes? Aquí en el Google aquí destacado, que he escrito yo. ¿Sabes qué es lo que había escrito? Antes de irme le he dado a enter y no he mirado. ¿Las tías? ¿Has puesto las tías? No, he puesto, ayer terminé de ver la Samurai de ojos azules y he puesto en Google Samurai azules. Le he dado a enter y me he ido. Y acabo de descubrir que si en Google escribe Samurai azules, para Google automáticamente, sin más discusión, no hay más opciones ni nada. Si tú escribes Samurai azules, dices la selección japonesa. Es como los Miami Hits, los delfines de Fénix, ¿sabes? Son los Samurai de… Eso lo he puesto, Samurai azules. Y dice, la selección de Japón, claro. Esta persona está buscando la selección de Japón. Si no, ¿qué coño va a ser? Samurai azules, ¿qué coño va a ser? Me ha gustado mucho, me ha parecido muy bonito. Extremadamente pretencioso. Sí, ok. Bueno, tampoco extremadamente, Miki, son Samurai. Quiero decir, si fuese, si saliese ahí la selección de Jamaica, ¿sabes? Porque de repente se han dejado el pelo largo y se han puesto una ropa diferente y han cogido unas espadas, pues son ellos. Quiero decir, ¿no? Como si España pusiese los toreros colorados, ¿no? Bueno, si se lo pone en Finlandia, no. Pero si España se pone algo que diga los toreros, como bueno, sí, claro, ellos se pueden. Los tíos, los tíos. Ellos se pueden, claro, los tíos. Ellos se pueden, ellos se pueden. Pero me ha parecido muy bonito, me ha parecido muy bonito que ponga Samurai azul y Google directamente diga, la selección japonesa, claramente. Porque repito, no es que me haya puesto un resultado por orden. No, no, ha dicho esto. Tú dices esto, vaya, claramente. A mí no me ha parecido muy bonito. Llevamos mucho tiempo sabiendo lo que buscan, ¿no? Al final. Si alguien puede saber qué tipo de persona eres, es Google, ¿eh? Buscador de Google. Todas tus dudas, todas tus inquietudes pasan por él o por ella. Ni la más mínima duda. A mí me gusta pensar que, bueno, a mí me gusta pensar en esto, en la IA, ¿no? En cómo nos ven las máquinas y tal, pero cómo nos verá el Yahoo Respuesta, que lo chaparon. Pero tú imagínate, imagínate el Yahoo Respuesta, cómo nos vería. ¿Tú sabes? Esto lo hemos comentado alguna vez, que yo, bueno, no conocía directamente, pero soy muy amigo. ¿Yahoo? No, yo... O sea, una familiar de una amiga íntima trabajaba en Estados Unidos, creo que era, de hecho, en Yahoo Respuesta, en esto, en escribir Respuesta de Yahoo. Paro que te vas. Y estaban todos locos, estaban todos hechos polvo, los pobres. Era gente que tenía apoyo psicológico, pero que no es broma, ¿eh? Bueno, como los del Facebook. Claro, claro, esas cosas, esas cosas. Era gente que estaba muy tocada, que era un trabajo muy jodido, porque era todo el día estar metido en un submundo y en un, ¿sabes? En una respuesta y en unas conversaciones y en una movida que te jodían el cerebro. Y no es broma, ¿eh? Quiero decir, no es una exageración. Es totalmente real, vaya. Es una locura, es una locura. Diego, muchas gracias. Foxhound, gracias. Eh, ¿cómo estáis, Peñita? Buenos días, ¿eh? Buenos días. ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo estáis todas? Uy, tengo que hablar... Uy, se ha dormido mejor... ¿Sí? Traigo un... Yo he dormido poco por la Samurai, tío, que me ha picado. Es que... Ayer, mira, ayer fuimos al niño, os cuento, antecedentes. El niño tose mucho y no pasa nada en principio, no hay ningún problema, no tiene ninguna enfermedad, o sea, ni faringitis ni nada de eso. Pero tose y se nota cuando tose, el pobrecito hace cara como de... Ah, ¿sabes? Como que le duele. Entonces, cuando está durmiendo y tose, se despierta porque le duele y se pone a llorar y tal y cual. Y ayer fuimos al médico y le dijimos, el niño está bien y tal, pero a ver si tenéis alguna cosa de eso, porque para que cuando está durmiendo, yo qué sé, que le suavice la garganta, que no se le va el tabaco, ¿no? Y dijo, el problema es que es tan pequeño que no hay productos para él, ¿sabes? Como los jarabes antitucidos y tal. Si le da... al yuyu, ¿eh? Pero si le da un poquito de algo con miel, un poquito de... una gotita de miel, ¿sabes? Lo típico de estos de tomar, ¿sabes? Para la garganta, para que se te haga... no puede... No lo sé, no lo sé. Una gotita, ¿sabes? Pero que no lo sé, quiero decir, fuimos a un médico que pensamos que él tendría la respuesta. El tema es que dijo, no hay productos, lo que sí hay es que el médico de cabecera, o sea, el pediatra de mar, que es... Vale, vale. ¿Sabes? Estos médicos que llevan batas de fantasía, como... Bueno, los de pediatra suelen ser así, ¿no? Sí, ¿sabes? Un poco ropa de pachacho, un poco ropa de pachacho. Hostia. Y... y dijo, bueno, no hay ningún... Mi médico es un payaso, vale. No hay ningún estudio que confirme lo que os voy a decir, pero... Buen guantazo, ¿verdad? A veces espabilan, a veces espabilan. Si le queréis poner una cebolla en la habitación, ¿sabes? ¿Sabes la de la cebolla? Esta la conoces. ¿Qué humedad o algo? No, tú coges una cebolla, la abres por la mitad y la pones en la mesita de noche. Coño, hasta ahí había llegado, quiero decir, que es por la humedad o algo que mejora, o... Yo creo que es por el olor, al igual que te hace llorar, debe haber algo en el olor. Mira, el Dani dice lo de la cebolla funciona, confirmo. Claro, el tema es ese, ha dicho. No hay ningún estudio que diga... El tema es que ya de este doctor nos habían dicho que es un poco magufo, a veces, ¿sabes? Pero se está rajando mucho de este pobre señor, se le ha llamado payaso y magufo en un rato. No, payaso la ropa, no él, ¿eh? Bueno, bueno, la ropa que llevaba él, claro. Niña, 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 niña. ¿Cómo está, Mar? ¿Cómo estamos? Payaso la ropa, no él, dice. Payaso la ropa, no él. Y si iba con una ropa, como de payaso. Pero, ¿eh? Tú no, la ropa, la ropa, ¿eh? ¿Qué te pasa, niño? ¡Ay, chacariquilla! ¡Ay, una cebollita! ¡La cebollita te va a curar todo, esta cebollita! En vez de... Le hace lo del matasuegra. ¡Ay, qué te pasa, niño! ¡Te has roto un brazo! Bueno, total... Toma que, cebollita, con esta cebolla te cura. ¿Qué dijo? Probad lo de la cebolla, que no hay ningún estudio. Nada demuestra que funcione, pero tampoco. Bueno, no hay nada que diga que no, ¿sabes? O sea, perdéis tampoco, perdéis, en el peor de los casos, perdéis medio cebolla y lavaros los dos. No, una entera, una entera. El tema, voy, que ayer cogí, puse una cebolla, la partí por la mitad, la puse en un plato, en la mesita de noche. Tú no sabes cómo olía la habitación anoche a cebolla, que a mí me da igual, a mí no me desagrada. Es un olor que hasta huele como un poco a sudar. Pero Laura le da fatiga total. Laura estaba pasando noche de noche. ¿Has dormido como si tuvieras a P. Sánchez al lado acostado? Yo he estado bien, yo he estado bien. Bueno, porque tú estás acostumbrado, claro. El tema, el tema, Puy, aquí viene el girito, es que no ha tosido ni una puta vez el niño. Ah, pues ya está. Claro, pero a mí esto no me gusta. Yo quiero que la ciencia me dé la razón, no unas suposiciones. Pero esto es la ciencia, pero esto es ciencia, porque esto no va a ser ciencia. ¿Y por qué no hay un estudio? Bueno, porque no haya un dato, porque no haya un papel que lo confirme, no quiere decir que no sea ciencia. Todo es ciencia, el 100% de las cosas son ciencia. Otra cosa es que sepamos explicarla. Pero luego he pensado que era ridículo por mí. Claro, ciencia cero, payacho uno. He pensado que era ridículo por mi parte preferir un medicamento, ¿no? Un compuesto creado en un laboratorio, a una cebolla que... Bueno, pero esto es como lo que a ti te gusta pagar las cosas y eso, pues hay una parte que a ti te tranquiliza, pensar que el sistema... Pero tú imagínate que el niño tose y me dicen, ponle cuelga de una esquina de la cuna a un rosario. Y deja de toser, ¿sabes? Yo ahí no, eso no me gustaría. Ah, pues gilipollas tú entonces, lo siento. No me gustaría, no, no. Pues lo siento, bueno, pues lo siento, porque si tú pusieras un día un rosario y de repente funcionase, no tendrías más que rendirte a la evidencia y aceptarlo y hasta. Si tuviese una máquina del tiempo y pudiese ir a la noche de ayer y quitar la cebolla y ver si el niño ha pasado la misma noche o no, ¿sabes? Eso es lo que a mí me raya. No, pero quiero decir, por suerte el niño va a estar muchísimos años contigo, tiene otras oportunidades para probarlo, ¿sabes? No se lo han llevado, no se lo han llevado. Ojalá fuese, hubiese un giro más. La próxima vez que esté malo, la próxima vez que esté con la toalla. A mí me hubiera gustado que dijese el médico, vale, si esa noche el niño no tose, tenéis que coger las dos mitades de la cebolla y comeros tú, Laura, una y tú, Javi, la otra, ¿sabes? Cada uno que se tiene que comer esa cebolla. Porque simboliza el padre y la madre, la familia. Para cerrar el círculo. Hubiese sido increíble, la verdad. Eso hubiese estado muy bien. Bueno, total, que ha funcionado. Bueno, no sé si ha funcionado, pero esta noche ha pasado muy buena noche. Bueno, yo meto trocitos de fruta. Y por extensión, sus padres. Quiero decir, yo hoy he dormido bastante bien, la verdad. Muy bien. Que hacía días que estaba acostando. Yo llevo muchos días seguidos, desde la semana pasada, durmiendo extremadamente poco, por algún motivo que no lo sé. Yo siempre me acuesto a la una. Por la selección japonesa de fútbol, acabas de decir. Tiene pinta. Yo siempre me acuesto a la una, así más o menos. Algún día un pelín más tarde, algún día un pelín más pronto. Pero de media, no más de la una y media. Llevo como una semana acostándome todos los días a las dos, a las tres. Bueno, ayer te pusimos Estado de la Nación, en el chat de Chiclana. A las once y media nos fuimos toda la plantilla a la cama, vaya. Ah, llevo la noche, sí, sí. Yo ayer, cuando acabé de cenar y miré a la cocina y vi lo que había que recoger, pensé, bueno, no puedo estar más aquí. Fui al niño, que lloró un par de veces, esto que hace que se va a dormir y no se acaba de dormir y tal y cual. Y me vine al ordenador porque quería grabar una cosa de los chirigotes y de la presentación de los vídeos y tal y cual. Y me senté aquí y dije, bueno, yo lo siento, pero imposible, imposible. Bueno, yo es que llegué, tuve que grabar un podcast. Ah, tú grabaste un podcast, ¿eh? Pero es que tuve que editarlo y subirlo, que yo estuve hasta las doce y pico y además el podcast más largo que hemos hecho nunca y con más errores y más cortes y más cosas que escuchar y más cosas que pegar. En plan, no me lo puedo creer. El peor día. El podcast más largo y con más trambólicos, ¿sabes? Pero se ha grabado y está subido incluso. No está publicado. Pues eso, lo que he hecho es que como he dormido bien, hoy me he levantado tempranito y he trabajado. Lo mejor es trabajar recién levantado. Está fresco como una linchura. No me hagas trabajar a ninguna hora. Bueno, ya, pero quiere decir que hacer cosas... Dice Ronin Kotechu, ¿tenemos día oficial de los chirigotes? Sí, el 28 de diciembre en la gala. Sí, hay que comentar muchas cosas, hay muchas cosas de comentar. Hay tiempo, hay tiempo, hay que habilitar vuestras votaciones, hay que... La gala del canal, hay muchas cosas. Se vienen cositas, se vienen cositas, se vienen cositas. Vamos a dar la bienvenida a nuevos públicos, a nuevas personas, vamos a facilitar las cosas, vamos a hacer cosas emocionantes, ilusionantes, con cara y ojo. Bueno, tenemos muchas ganas y muchos proyectos, muchos pendientes, pendientes como Shakira, como Shakira, como Shakira. Pues esa mañana he estado escuchando una entrevista, estaba ahora en RACU, el abogado defensor de Shakira, que decía, yo quiero ir al juicio. ella no ha querido, pero ellos estaban convencidos de que podían ganar. Sí, ella ha dicho que no. Pero que tiene un juicio pendiente todavía, uno de... 22 millones de euros, puede ser, todavía no pendiente. Lo que yo no entiendo muy bien es si es el rollo este, de que si la pena es de más de dos años va al talego, ¿cómo le han caído tres y no va? Porque acepta pagar a cambio de no ir. O sea, paga un dinero por día... Coño, Javier, quiero decir, eso también lo he entendido. Lo que quiero decir es por qué en este caso se permite en la edad donde quiere llegar. porque se va con antecedentes. El tema es que no todas las... El tema es que si hiciese cualquier cosa por una multa de tráfico ahora podría... Bueno, no sé si por una multa, ¿no? Pero que sí, pero lo que quiero decir es esa situación no es solo, ¿sabes? Hasta los dos años, que ya entiendo. A ver, no me vaya a responder es que es rica y entonces acepta un trato y va a pagar muchos millones y la perdona. Ya, ya, coño, pero eso lo sabemos todos. Lo que estoy diciendo al viento, al aire, es cómo se puede permitir esto. Hay que ver... Jair Puzzi te da la respuesta. Lea el comentario de Jair Puzzi y hemos aprendido todo. Dice, tiene que ser más de dos años por el mismo delito. Ah, vale, que ha sido acumulación de mierdas diferentes. Ya la pregunto yo. Esa ha sido la respuesta buena. Jair Puzzi, gracias, coño. Una persona normal. Jair Puzzi, ¿es usted abogado de algún tipo y quiere ser nuestro abogado? Que tenemos ya como varias personas en Chiclana que nos llevan las cosas. Mira, mira, Darío aporta otro dato más, concreta más y yo voy a pensar que estos datos son reales y que lo está leyendo un diario, vaya. Pero que yo no quería empezar a hablar de esto, de hecho, yo quería leer una noticia bien, pero Darío nos dice son cuatro cargos de seis meses. Vale, 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 vale. Me gusta el que dice Santi, dice o es abogado o es delincuente, claro, hay esas dos veces. O es abogado o se lo está inventando, ¿no? O a lo mejor es autobusista y simplemente está escribiendo cosas en un chat, ¿no? Decía el abogado de Shakira esta mañana, dice, si no se hubiera enamorado de... ¿De Piqué? De Piqué, de Piqué, si se hubiera enamorado de Sergio Ramos, por ejemplo, sería... Dice que esta relación le ha costado enamorarse de Piqué le ha costado 120 millones de euros. ¿Que si se hubiera enamorado de Ramos? Pero ese comentario, ¿qué es? No, porque... ¿Eso qué quiere decir? Porque en Cataluña en Madrid hubiera pagado mucho menos. Ya, ya, pero es como meterle mierda a Piqué, ¿no? Ya quiero decir, yo no querré defender a Piqué de ninguna manera, ¿no? Pero es como... Claro, es que la culpa es de Piqué. La culpa es que Shakira ha sido una víctima del amor, de los sentimientos, de ser un ser humano. Shakira ha sido víctima de amar. Lástima que amó al hombre equivocado. Y esto la está llevando a la cárcel incluso. Bueno, el tiempo le ha dado la razón, ¿eh? El tiempo le ha dado la razón. Es lo económico y es lo sentimental. No, no, tampoco. Tampoco nos pongamos locos. Pero bueno, por... A mí lo que me flipa es la cantidad de dinero que mueve Shakira, ¿eh? Quiero decir, las cifras que se estaban hablando, ya te digo, 120 millones de euros. Yo qué sé, te loco, te loco, te loco. Ya, ya, ya. Dice, Shakira llega a la audiencia de Barcelona por su juicio de un presunto fraude de 14,5. Llega y se va a... Que es como los terremotos. 14,5 en la cara de... De fraude, de fraude. Desde luego, desde luego. Me gusta el comentario de Atarian System. Dice, si amar es un delito, que me detengan, ¿no? Hombre, que me detengan. Es un tatuaje que me voy a hacer en el pechito, ¿eh? Hombre, hombre, pero son... Que me detengan, que es una mentirosa. ¿Qué fue de ese? ¿Ese cómo se llamaba? ¿Raúl era? No. No, hombre, no. David Cibera. No, no, no. David Cibera no. Es el otro, es el otro. Que la detengan es una mentirosa David Cibera. Y entonces, ¿sabes el que yo te digo? El que era como de esa época que solo hizo un éxito. Era Raúl. Hace tiempo que sueño su boca. Coño, claro, que es el himno del arrebato también y que luego sacaron a Raúlito, la versión de niño. Hostia, me gusta como persona táctica. Hombre, Raúlito, 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 totalmente, vaya. ¿Os acordáis de Raúlito, no? Quiero decir, que total, vaya. Pero escucha, que antes os quería preguntar una cosa, a todas y a todos. Porque ayer me di cuenta de una cosa. Allí estaba escuchando un programa, un podcast, vaya, en Spotify, de música. Que en realidad es un programa de radio. ¿Vale? Es como Paula, ¿sabes? Que hace su programa con... ¿Cómo se llama? Este otro muchacho. Uf, se me ha olvidado. Mira. Oh, ¿cómo se llama? Mira, me gusta. Álvaro. Álvaro, gracias. Álvaro y Paula, que hacen un checkpoint en una radio de Zaragoza. Y luego, bueno, se lo ponen como podcast en otro sitio. Pero un programa de radio, ¿vale? Pues ayer... No, no, ninguno, pero ayer estaba escuchando uno de música, que se llama Música Envenenada, por cierto. Y me di cuenta de que yo hago el podcast de música con Miriam, haciendo el gilipollas, poniendo las canciones como bien con lo de Spotify y todo el rollo, que esto hace que el podcast solo lo pueda poner en Spotify y solo lo pueda escuchar bien gente que tiene cuenta de Spotify, ¿vale? Pero, claro, y después me da cuenta, por ejemplo, el de Música Envenenada, se ponen las canciones normales. Bueno, pero dices que viene de una radio. Sí, sí, pero a Spotify eso le da igual. A Spotify le suben un MP4 con canciones metidas, a Spotify le da igual si es radio en toñito o... Pero las pone enteras o... Claro, 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 o sea, meten las canciones, normal, el MP4, no sé cuánto, sin más. Y le escribí ayer y le dije, oye, mira, una pregunta, que es que yo hago esto y yo pensaba que si lo hacía así, propio Spotify me diría así, hombre, ¿te crees que esto es Hollywood? Pero yo veo que tú lo haces y no pasa nada y quiero decir, ponen las mismas canciones que yo, ponen las mismas canciones, los mismos grupos, no es que ponga una cosa muy rara que Spotify está fuera de su alcance. No, 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 son canciones de Spotify normales correctas, vaya. Y me dijo, yo qué sé, vamos, yo esto lo hago, iVoox se pone en todos lados y aquí estamos. Y os quería preguntar, ¿vosotros escucháis normalmente Posca y cosas que tengan música puesta así al Yuyu? Yo no. ¿Sabes lo que te digo? Que haya canciones, ¿sabes? O sea, esto a veces lo veo en Twitch. Pero tú crees que, o sea, perdona, o sea, puedes hacer una prueba a lo mejor, no es como YouTube que te llevan, que te sale, te quitan el vídeo, ¿sabes? Bueno, no, no, directamente me diría, entiendo que no puedo publicarlo. Pero ese es el tema, o sea, ¿conoces de alguien o a ti te ha pasado en algún momento que te diga, no, no, esto no lo puedes publicar o... No, coño, claro, no, no, porque nunca lo he intentado. Siempre he dado por hecho, ¿sabes? Que cuando subo los archivos de sonido, Spotify tarda un rato en publicártelo, o sea, Spotify tú no lo das a publicar y se publica del tirón. Eso se queda en borradores y Spotify tiene un tiempo de revisar, ¿sabes? Revisa los textos que no haya barbaridades, supongo, o yo daba por hecho que revisaba el audio por si soltaban canciones con derecho. Entonces nunca lo he probado, pero ahora estoy pensando, pues lo pongo, ¿no? Por culo, ¿no? Si lo hace todo el mundo, ¿no? Publica el de anoche o como en borrador con las canciones. Ya, es lo que voy a hacer. El siguiente lo voy a poner con las canciones metidas y a ver qué pasa, pero quería preguntaros por si... Como mucho, ¿cuántos episodios de Pérez de Cartel hay? ¿Cuántos? Guárdatelos en el disco duro. No, no, claro, yo los tengo aparte, no pasa nada. Pero que no sé, era por si vosotros escuchabais algunos que, ¿sabes? Dice, Puy, la gente sube discos completos como si fueran Posca y no pasa nada. Claro, pero suben discos que no están en Spotify. ¿Me explico? O sea, la gente que sube un Posca con un disco como Posca... O sea, yo, que me gustan mucho las bandas sonoras, ya lo sabes, a veces no está todo actualizado en Spotify y a veces hay gente que las sube de forma... Que sí, cuyón, que ya lo sé. Pero que luego, Puy, luego aparece en la real. O sea, quiero decir, hay un momento en el que están la original y la falsa y siguen ahí, que yo sepa, creo que no... Lo que sé, probaré, 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 porque claro, si lo puedo hacer así es más sencillo para todo el mundo... tú no monetizas el Posca. El tema, tú, por ejemplo, en YouTube creo que lo podías hacer si no monetizas. El tema es cuando monetizas. Sí, sí, claro, en YouTube, supongo que sí. no sé, no sé. Mi Corino, muchísimas gracias. Yo hace un par de años hacía un Posca con un compañero y le poníamos música de banda sonora de videojuegos de fondo y sin problema. Nosotros, mira, este programa que lo subimos a YouTube, como sabréis, nos llegan muchas veces denuncias por la música que hay de fondo que son versiones low fee que están buscadas siempre sin derechos y tal, pero como alguien le dé por buscar desde las vueltas y escuchar cómo suena, ahora ha sido un oruto eso, pero la música que está de fondo si está metida en el MP4 lo puede saltar igual, le puede dar para adelante. Pues probaré, 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 la verdad, vale, 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 ya, ya, Shihuaca, está claro que está bien lo de que salga como directamente de Spotify, pero es verdad que esto hace que solo lo pueda publicar en Spotify y que para escucharlo bien tengas que estar probablemente en el ordenador o cosas de estas porque hay gente que no le funciona bien fuera y que tengas que estar suscrito a Spotify y yo pensaba que Spotify era una cosa que teníamos todo el mundo de serie, como tener un teléfono, ya, 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 y me di cuenta que no, cuando empecé a hacer esto me di cuenta que no, que no paga Spotify ni el tato, entonces como bueno, pues me da igual, no es que tenga mucho interés de crecer ni nada, pero tampoco no de ponerme piedra en el camino, si lo puedo hacer, ¿sabes? si lo puedo hacer normal y subirlo por ahí normal, pues haré eso y ya está, ¿sabes? el tema es, claro, tienes que, bueno, esos ya son temas más complicados, uy, que no sé, toda la música la tienes que tener para pincharla o no sé, bueno, la puedes meter directamente desde la mezcla. Sí, bueno, tendré que ver cómo, ¿sabes? coger ese MP4 y colarlo ahí y tal, pero bueno, yo sé ya, a ver la forma, ¿sabes? Sergio, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Pues ahora cuando termine esto tengo que terminar de publicar el programa, ahora, sí, cuando termine el programa podéis escuchar otro podcast buenísimo de Pérez de Cartel, el más largo, ¿eh, veré? Una hora y pico. Canto es más largo. Vaya palique. Una hora y pico solo de MP4 grabado, más las canciones. Bueno, tú tranquilo. Pero ha quedado simpático, la verdad que... Piensa que tu otro socio, el otro chico, lleva dos semanas publicando podcast de más de cuatro horas. Ah, ya, ya. Que yo dije, esta semana que no hay casi juego ni nada, será cortito. Cuatro horas y media, en plan, bueno, ya, ya, es una fatiga. Estás loco, estás loco, estás loco. Es una fatiga. Pero mira, nos quedó muy simpático el de ayer, por lo menos la primera mitad muy simpática, el último trozo un poco aburrió, nos vamos para abajo porque estamos cansados y ahí tal. Pero la primera mitad de ayer muy simpática, contamos muchas tonterías y nos reímos mucho, la pasemos bien. Pues eso, pues eso, pues eso. Pues mira, yo tenía aquí apuntado, pregúntalo del podcast, por si alguien me decía algo. Tenía aquí... ¿Digan algo? Mira, vamos a elegir la pregunta del día. Tenemos que mirarlo, tenemos lo de la Shakira y luego quería leer esto también. Bueno, pero de la Shakira tú no has dicho nada, ¿eh? Bueno, pero ya lo hemos comentado, ¿no? ¿Qué quiere que diga? ¿Qué vamos a decir? No te has posicionado, ¿eh? Si no estás ni a favor ni en contra... Pero un momento, hay que hacerlo juntos. Porque si lo hizo por amor, no. Claro, es que su problema fue enamorarse de... Por el amor de esa mujer. Es un poco, también te lo digo, película de Antena 3 del sábado de... Su mayor error fue enamorarse del hombre equivocado. La cara de Piqué a cámara lenta, ¿no? Gonch, gracias. No, hombre, no. Shakira, pues nada, porque paga lo que tenga que pagar y ya está. Pero que ahora, la otra, es que esta mañana ha vuelto a ocurrir lo que va ocurriendo de vez en cuando, convocado una huelga en Amazon en toda España en la semana del Black Friday. Los trabajadores están llamados para el 27 y el 28 del noviembre. Denle caña, chicos, denle caña. Sí, hombre, eso está muy bien, pero a ver si dejamos de pedipaquetes en vez de decir eso. Bueno, yo, a mí que me registren. No, no hemos comprado nunca por Amazon. No, Amazon no, no, no tenemos ni cuenta nosotros, vaya. De ayer mismito, de ayer mismito. Vamos, el sindicato de Comisión Obrera ha convocado una huelga en todos los centros de trabajo de Amazon en España para el 27 de noviembre, ah, claro, que es el Cyber Monday y el 28 de noviembre, según ha anunciado en un comunicado este lunes. La protesta consistirá en paros de una hora por turno, ah, que no pararon del todo, una hora por turno. Informa Europa Press. A la hora del café, ¿no? Sí, sí, sí. Y coincidirá con una de las, claro, lo que pasa es que una hora por turno es el día del Black Friday y ahora todo eso puede ser el acabose, ¿sabes? Si tienen que hacer unos tapones y liarse, bueno. Dice, informa Europa Press y coincidirá con una de las semanas de mayor negocio de la empresa del Black Friday tras exponer diversas, perdón, en diversas ocasiones los problemas que llevan a la protesta, abren comillas, sin tener ninguna salida a la vista a pesar de las diversas soluciones que os hemos propuesto. Los trabajadores quieren resaltar que la insuficiente protección de la salud, protección de la salud, ojo, ya no hablan de turnos ni de mucho tiempo, sino que ahí pasa algo. Bueno, es que las condiciones negativas afectan a la salud, claro. Horas de pie, no descansar. Claro, pero que no hablamos solo de la hora. Dicen los trabajadores que le pongan una cebolla al lado de cada puesto. De la salud, del personal, dice, sobre todo por la falta de reconocimiento de la empresa de la presunción de la laboralidad. ¿Cómo? En daños a la salud sufrido por el trabajo con un sistema de gestión de accidentes e incidentes que, abren comillas de nuevo, está ocultando posibles fallos de las medidas de seguridad. Está la cosa complicada, ¿eh? Está la cosa fea. No hay ningún secreto, vaya, que espabile. Está la cosa fea. Pero tenemos que espabilar nosotros también, como personas. Deja de pedir tanto paquetín de Amazon. Yo de verdad, aunque es una broma, he reducido bastante el uso de Amazon y un poco por esto, quiero decir, por saber que si hay alternativa en tu barrio, pues intenta... Lo intento, no digo que sea perfecto ni mucho menos, pero intento... Noto cierta sorna en tu forma de... Juan Manuel, gracias. Hombre, no creo que nosotros estemos ni mucho menos en una posición de... Coño, pues yo a lo mejor antes te pedía cuatro o cinco paquetes a la semana, hay que decir, ahora intento... Ahora pedimos uno, creo que estamos lejos todavía de decir que... Pido los que creo necesarios, los que no puedo comprar de otra forma, ¿sabes? ¿Esto dónde coño me lo compro? Los recambios del link. ¿No ves? ¿Eh? ¿Esto dónde lo vas a ir con...? En internet, en otro sitio que no se llama, Amazon, vaya. ¿Cómo si Amazon fuera la única tienda del mundo? Ya que sé. Ya está. No pasa nada, que estamos todos ahí, que todos pedimos en Amazon, que no pasa nada, que yo también pido cosas en Amazon y tal, pero que también es nuestra culpa, hombre, que no nos hagamos como, bueno, pero conmigo no va. Bueno, sí, sí, va conmigo justo, vaya. Que me compré el otro día, yo qué sé. Fíjate, no sé ni lo que me he comprado. He dicho por decir, pensando, seguro que algo he comprado, algún cable o algo, tío, que compramos en Amazon, ya está. No pasa nada, no hay que matarse, pero tampoco neguemos que somos parte del problema, evidentemente. Tito, muchísimas gracias. Joli, bájame la jornada laboral para navidades, porfa. Dos añitos ya lleva el tito, muchísimas gracias. Por cierto, tu tía escribió, ¿eh? ¿Mi tía? Tu tía escribe en el Instagram y pone qué arte tiene mi sobrino, cosas así, ¿sabes? A veces. ¿Esto es real? Esto es real, esto es real. Ahora me he acordado que te lo quería decir el otro día, que te lo quería decir. ¿Qué? Te lo quería decir el otro día y se me olvidó. Espérate, lo voy a mirar. Tu tía seguirá el Instagram y ve los clics que sube el Pablo y tal y el otro día puso aquí lo tenemos, mira, déjame que lo busque. La paz, la paz, la paz. Dice, qué arte sobrino, qué arte sobrino. Ya está, la paz, yo qué sé, la paz mundial, la paz mundial. Increíble, increíble. Para darse a la tía de Chalamet, bueno. Por si no lo sabía, por si no lo sabía. No, no, no lo sabía ni de coña, vaya, acabo de, esta información me acaba de llegar totalmente, vaya, tenía cero, cero conocimiento de esto. Es que a lo mejor se inscribele y dile, tita, gracias por el cariño. No, hablo de vez en cuando con ella, mi madrina, además. Madrina mía. Es mi madrina. Dile, oye, que me va a comprar para los reyes, ¿no? Ella siempre me envía dinero. Hostia, es que al final es verdad. Nunca me ha faltado nada con mi tía Maripá, vaya, nunca me ha faltado de nada con mi tía Maripá, eso es así, mi madrina. Y el cariño que tiene, que arte tiene. Bueno, eso también, eso también. Le veo. Pues eso, pues eso, pues eso, ¿verdad? Pues eso. Pues mira, ya he tachado Amazon, he tachado Chucky, he tachado Preguntar por Poscas, y me queda tachar, me queda tachar Samurai Azul. Ah, bueno, eso que quiero decir, has contado la anécdota de la selección japonesa, pero no has hablado nada. No, no, eso fue, eso fue, esa es la que me queda, demasiado, muchísimas gracias. Me he fumado al final la Samurai de Ojos Azules, que tampoco es noticia, porque ya lo dije aquí, quiero decir, me la voy a fumar, lo sabe el señor, como, vamos, ¿es autoconclusiva? No, 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 va para Season 2. Y para largo, y para largo, y supongo que también, viendo que a todo el mundo le ha gustado mucho, que ha funcionado, supongo que estarán ahí haciendo sus cosas, pero está bien, está bien, va para arriba, va para arriba, o sea, está guay, la historia está bien, hay mucho giro, está bien, las cosas como son, está bien. El 3D no siempre es tan agradecido, como en el primer capítulo, en el primer capítulo es el mejor combate de todos, o sea, el primer capítulo cuando llega al templo y hay la primera lucha del protagonista contra un montón de enemigos, es probablemente el mejor de la serie y el mejor animado y el mejor dibujado o modelado o todo eso, luego baja un poco, ya no es tan tocho, pero no está mal, no está mal. Y, bien, es que la historia está bien, todo está bien, los personajes están bien, lo único que yo repito, que a mí, hablo de Samurai de Ojo Azul, el win, lo único que repito, que a mí me saca un poco a veces de la serie y que me parece muy extraño, es una falta de coherencia en el tono que a veces yo no soy capaz de entenderla, sinceramente. Es que el 80% parece que es de Disney, que es Mulan, que es como de Pixar o algo así, y al siguiente plano, de repente... Bueno, pero quiere decir, ya está, ¿no? Si cada día dices lo mismo, ya tendrías que haber entendido que ya está. Pero es que no se entiende en ningún momento, es lo que estoy diciendo, que por mucho que tal, no se entiende, vaya. Hay una mezcla de tonos que es muy rara, que es muy rara, es muy rara. ¿Te puedo pedir una cosa, Puig? Sí, hombre. Levanta tu puño como así, como así, ¿ves? Como en la mano, ¿no? Ponlo así como en tu mano. El otro, el otro, por favor, el otro. Y ahora, sácalo hacia la puerta, hacia el lado de la ventana, digamos. ¿Sabes? Muévelo hacia la ventana. No, la ventana, hacia la ventana. Vale. Y ahora ahí, donde está justo ahí, haz pulgar arriba, pulgar abajo, según la nota que le dé a la serie. Que no se ve en el plano, a ver si funciona lo de Apple. ¿Me explico? A ver. Sí. ¡Oh, funcionado bien! Me gusta el sistema de rating. El sistema de rating. Me gusta, me gusta. A partir de ahora, las reviews son así. A partir de ahora. Pero tengo para abajo, espérate, pero tengo para abajo. Nunca lo he dicho para abajo. hombre. Ah, me gusta, me gusta, me gusta. Lo tienes que hacer fuera de plano, para que sea el misterio, ¿no? El misterio de los emperadores. Oh, se te pone al otro lado, ese no vale, ese no vale. Vale, vale, tengo que hacerlo aquí, tengo que hacerlo aquí. Más fuera, más fuera. Oh, me gusta, me gusta, ya está. Me voy a comprar yo un Apple. Y no hablamos, hacemos esto así. Vale, vale, vale. Review 2.0, bueno, mejor que las estrellas, vaya. Bueno, 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 están los canales de aparatos. Y si es muy bueno, puede poner fiesta, ¿eh? como sea bueno, estaba así, y bueno, el producto ganador de best, best design of the year. Es que te lo está dejando mal. ¿No ha salido? Es que creo que lo tiene que sacar de la cara, ¿sabes? Si no, no entiende. Yo creo que si lo he pillado, otras veces me lo pillé en la puta cara. Pero igual, ¿era así? Yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo piqué? No sé, nunca me acuerdo. A ver, mira, ahora tengo curiosidad. Sí, sí. ¿Eso qué? ¿Desde un iPhone? Sí, sí. Pero vale, creo que desde cualquier dispositivo de Apple ahora. Pero no sé si es del iPhone o del Mac. Es con los cuernos, dicen que es con los cuernos, Puy. Así será, ¿no? ¿Así? Poco festivo eso, ¿no? Bueno, eso es cuernos. Ah, pues sí, pues sí, pues sí. ¿Sí? Pues yo creo, uff, increíble. Increíble, ¿eh? Bueno, bueno, la ida y después decir que no. Ojalá, ojalá, Puy, esto lo use alguien para despedir a 50 trabajadores, ¿no? Ahora en una de estas empresas tecnológicas. Se le activa. Y diga, bueno, lo siento, chicos, haga algo y se ganan globos. Bueno, es como el señor este que está haciendo la llamada. Ah, el del gato. Y le ponen la cara de gato y no sabe quitarse. Eso es muy bueno, ¿eh? Es increíble. Es que la pandemia ha dejado tiempos muy buenos. Uff, la verdad es que sí. Uff, y no hizo mucha gracia el chico, bueno, chica, no sé, que ayer, no es, muchísimas gracias, que ayer descubrió lo de su mono. Es que ayer se cumplió un año de ese momento. Ayer se cumplió un año y en todos lados volvieron a poner el vídeo. ¿Esto dónde fue? ¿El mundial? El mundial de fútbol. Y fue en diciembre. Hostia, ya había olvidado la cosa esta rara que se inventaron por el puto dinero, ¿eh? Claro, De hacer un mundial en diciembre casi, en noviembre. Pero, claro, ayer se volvieron a ver la gente, se volvió a publicar por ahí el vídeo. ¿Es un mono? Y hubo gente, hubo alguna persona que, claro, lleva todo el año escuchándonos decir, ¿es un mono? Y no, no, fíjate, no sé por qué, no sabía que era eso. Y entonces ayer lo vieron, lo vio alguien y dijo, ay, acabo de entender lo del mono, tú, increíble. Es muy gracioso, ¿eh? O sea, sin ánimo de burlarse de nadie ni nada. Pero en el momento, sobre todo, hay una persona, creo que es una chica, que en cuanto dice lo del mono, se ríe en plan, buala, ¿qué ha dicho? ¿Sabes? Que es tan gracioso, tan gracioso. Creo que es una persona, oh, perdón, perdón. No, creo que, tú estás, tú estás viendo lo mismo que yo. ¿Qué es lo que estoy viendo? Es una equivocación muy inocente, muy sana. Bueno, bueno, son cosas que pasan, ¿verdad? Son cosas que pasan, cosas de casa. Cosas que pueden pasar en cualquier sitio, ¿eh? Cosas que pueden pasar a cualquier sitio y le puede pasar eso. Ay, hoy he visto un... Bueno, perdona, al final, resumen, recomienda Samurai de Ojos Azules en todo esto. sí, está bien. Pero es peor que ni muchas, o mejor? Uf, no sé, no sabría decirte. A mí me gusta más Onimusha, vaya, y con eso me sirve, vaya. ¿Son muchos episodios? La última pregunta ya. No, ocho, ocho, creo. Ah, vale, bien, bien. Sí, sí, todas las que han sacado, ¡ay, vi a Scott Pilgrim! Todas las que han sacado ahora. Sí que te cundió la noche, mucho. No, pero Scott Pilgrim lo vimos cenando, Scott Pilgrim son de 20 minutos, no, o sea, los del Samurai son de una hora los capítulos más o menos, 40 minutos, 50, son larguitos, pero Scott Pilgrim son 25, son rápidos. Rara Scott Pilgrim, ¿eh? Rara. Rara. está guay, está guay. Ya vi el primer capítulo, ya estoy en el flow, no, vi el segundo también. Está bien, pero no, no hablan poco. O sea, hola, Laura, que está todo bien, está todo bien, todo para adelante, pero no, el ritmo de los diálogos no es como es raro. Hostia, no tengo ganas de verla, ¿verdad? Hablan poco, como que tardan en responderse, ¿sabes? Hay algo que no es el lenguaje normal exactamente al que estamos habituados, pero muy guay, muy guay, Scott Pilgrim, ¿qué coño te voy a contar? No hace falta que te explique nada. Ves el primer capítulo, tú diciendo, ah, ya, ya sé, ya sé, y, ah, tú dices, oh, eh, eh, oh, what, what the fuck, what's happening, man? A ver qué pasa, no puedo decir nada todavía, pero igual hacemos cosas, se está cocinando algo, Scott Pilgrim. Se vienen cositas, se vienen cositas, nega Scott. Sí, sí, se vienen cositas probablemente, muy bien, muy bien, muy bien. Recién contratado, mientras os veía y jugaba el Age 4, ni un chiclán amparo, bien, Sachi. Grande, Fernando. Pero también te digo, a mí me gustaría saber cómo has encontrado trabajo, mientras estás pelando la pava, escuchando a dos tontos y jugando el Age of Empire 4, ¿eh? Desde luego, la suerte en la vida te la ha dado una buena suscripción, porque si no, Laura, eso tienes que investigarlo para la próxima vez. Sí, ¿cuándo vuelves de pasarte por el programa, Laura? Que el niño tosía mucho, y el médico le dijo, mira, esto no está demostrado, pero prueba, pon una cebolla en la habitación, la puso, y el niño dejó de toser. Y ahora, claro, pues, ¿en quién hay que confiar más? ¿En la ciencia? Funciona muy bien lo de la cebolla, y una almohada tapándole la cabeza. Eso también, para la tos. Eso va muy bien. Eso no, eso no. Se suscribió y se dispuso a tocarse los cojones. Totalmente, Kibain. Es que por lo visto, si te suscribes y te echas ya para atrás, ya va solo todo. Y dice, he ido a buscar lo del mono porque no lo conocía. Increíble, Rox. Hostia, Rox, por cierto, no sé si tú lo sabes, Javier, pero también del máster, ¿eh? El Rox, ah, claro, Rox no lo sabe, pero, o a lo mejor sí lo sabe. Esta tarde se publica, publicamos en el programa. Ay, por cierto, lo puedes poner. ¿Pero Rox comió con nosotros ayer? No, 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 no. Digo, había tanta gente que yo qué sé. No, no comió con nosotros, pero Rox también estaba en el máster con nosotros. Y ayer entrevistamos a la gente de Nonian Studio, la gente del World List, World List, y estaba David, que también, también estudió con nosotros en el máster, vaya. En concreto, en mi grupo, el del Tecnomago. Arnus, muchísimas, muchísimas gracias, Saibot, que te voy a decir. Así que esta tarde publicamos la entrevista en el programa, antes del profe, lo que sea, y os va a gustar, os va a gustar jugar al World List, que es increíble, de verdad. Mi hijo, el grande, se levanta casi 2.000 pavos al mes jugando a Overwatch y Valorant, y teletrabajando. ¿Qué dice Rasta Racing? ¿Tú tienes un hijo grande? Que no, que no, que creo que lo dice... Es como ironía, ¿no? Es como... Vale, vale. Bueno, no sé. Dice, ah, son del máster, que bueno, hombre, David estaba con nosotros, Rox, y después Joel... que lo dice de verdad, que lo dice de verdad, dice el hijo de mi mujer. Ah, lo dice de verdad, 2.000 pavos al mes jugando a Overwatch, hostia. Hostia, macho, ¿quién es? Ah, si el Toniki. ¿Te imaginas que el Rastafari es el padrastro del Toniki? El Rastafari, dice Rastarrafin. El Rastarrafin, el padrastro del Toniki, sería increíble, vaya, que vengan al sofá un día, a ver, sería increíble, uno en un coche, el otro en el Overwatch, pero, espera, un momento. Katana, por favor, que estamos trabajando, eh. Laura, por supuesto, por supuesto, lo que necesites, yo soy un experto en Mario, en las plataformas, por supuesto. Ay, Katana. De hecho, ¿no viene la semana que viene? ¿O no quieres desvelar los misterios? ¿Qué cabezazo se ha dado con el micro? ¿Eso se ha oído? ¿Se ha oído? Sí, se ha oído. Claro, claro, yo lo he escuchado, se ha escuchado, se ha dado a ella sola. ¿Qué quiere Katana? ¿Te has subido tú aquí encima de mí? Pues, esto es lo que hay. Habla, di algo a la gente. Adiós. No, para, ahora, como ya ha llegado un poquito el fresco, todo el día nada más que encima, todo el día nada más que encima. Tengo la silla de conducir, que ya es su silla, ya es para tirar la valla. Bueno, la silla de conducir, ¿no? ¿Qué coño es esto? La silla de conducir, una descripción literal, totalmente, una silla. ¿Qué tal va el wireless en Switch? Claro, yo, nadie de aquí lo ha probado, ¿no? No sabría decirte, también te digo, no creo que haya problema, Erwin. Igual me lo pillo yo en Switch, ¿eh? Es que me gustó mucho cómo se ve, pero es que tengo una, uf, dice Pablo, ¿no tenía un gatete? Sí, sí, Pablo, tenía, es la pregunta. Bueno, hace ya tiempo, hombre, ya está, ya está, ya está. Lo cambiamos por el niño, lo cambiamos por el niño, la caja, la caja. El niño se llamaba Alú, ojalá lo hubiese puesto el niño Alú. ¿Ha sido F de algo? Ah, no, F el gato, vale, vale. F el gato, F el gato. Pobrecito. ¿Qué era el otro día que todo el mundo estaba poniendo F, había que poner F y en realidad yo pensé, ah, pero esto es terrible realmente, no poner F, no me acuerdo qué era. Para jugarlo más que, más que de rendimiento en plan control portátil, que siempre me da pereza, ya bueno. También te digo, no sé si te vas a dejar las manos jugando esto en portátil. Es un juego de combo y de epilepsia, quiero decir. A mí me duelen las manos con este juego, más que con la mayoría de juegos. O sea, aunque parezca que no, tienes que estar pulsando por todo esto el rato, y para adelante, para adelante, para adelante. Y tienes que estar ahí, esquivando y no sé qué. Es por turno, pero no quiere decir tampoco que te vayas a las manos calentitas. Pero bueno, Elwin, también te digo, como no es de hacer giro, ¿sabes? Es de pulsar los botones, lo mismo tampoco, lo mismo se puede jugar bien. Yo no sé. Prébalo. Yo estoy jugando el High Five, el Steam Deck y cero problemas. Muy bien, Dani. Bien. Fenomenal. Hoy he entrado a Steam a mirar una cosa, y me ha salido la Steam Deck ahí, la OLED, y ya está. Es el comentario que digo, ya está. Hay golosetas, hay golosetas. Yo no soy su target, yo ya estoy cubierto, pero entiendo… Tú eres justo su target, se te ha visto los ojos. Es que sí, yo ya lo tengo todo cubierto. Pero un momento, pero un momento, es que su target no es gente con una necesidad, su target es gente que lo tiene todo cubierto y se puede gastar 800 cucas más. No, pero ya me entiendes. Quiero decir, tengo la Xbox ahí, tengo la Switch, tengo la Play, tengo un ordenador que vale millones de euros. Y no por ello, vas a dejar de gastarte dinero en comprarte más consolas, más cosas. Quiero decir, el target de Steam Deck, yo estoy seguro que la mayoría de gente que tiene una Steam Deck, tiene consolas, tiene PCs. Alguien que no tiene cosas, que no está metida en el mundo de los videojuegos, no creo que se gaste 800 cucas en un PC portátil. ¿Tú qué tienes, Santi? ¿Qué tienes tú? ¿La OLED? ¿Te has comprado la OLED? O la antigua. Yo es que la antigua no la quiero. Pero si me regalan la nueva... Paciencia, Miki. Paciencia, Miki. A Javier, ponerle una OLED y eso, el target, ¿eh? Antigua y la OLED de camino, madre mía. ¿Y qué vas a hacer con la antigua? Véndesela a Albert García. Hombre, es que es anti nivel 3, Santi no le duele. Es que mira qué maravilla esto. Hoy te lo juro, que me he puesto de muy buen humor jugando a esto. He pensado, qué bien, tío, tener juegos que están bien, que están fenomenal. A veces, a veces los videojuegos te alegran la vida, ¿eh? Fíjate, fíjate, fíjate. Yo tengo una duda, dice Kibain. Tengo una antigua, pero me llama Cheirade. La Cheirade. ¿Qué? Eso no lo he entendido. Yo tampoco. La Cheirade no sé qué. A mí normal me parece que viene muy bien. La OLED, yo esperaría a la 2. Ah, bueno. El otro día dijo, Pep Sánchez, ¿no nos puso algo así? Algo de, oh, sus cosas, ¿eh? Después que le mandó una foto de las caedas y todo, diciendo que no le entraba a la tele. Ah, bueno. Yo le dije, asémate al balcón y ya que estás, salta, vaya. No te puede. No te puede. Yo cada vez que... Qué tío más fatiga y no se ha comprado nada en su vida, vaya. Es el anti-chiclano, anti-chiclano. Al hombre, alguien tiene que no comprar. Dice 100 Twitch, dice los 100 montaditos de Twitch, ¿habéis visto la polémica del anti-reflectante de la Steam Deck de 1Tera? Hay vídeos mostrando que se ve peor que la OLED de 500 cucas. Bueno, porque tiene un tratamiento, ¿no? Que a mí no sé si me acaba de gustar eso. No sé si me acaba... Creo que le quita brillo, ¿no? De alguna forma, un poco, pero bueno. Puede ser. No sé, yo nunca... ¿Qué es lo que han hecho? Que sea un poco mate, ¿no? Entiendo que hacen que sea un poquito mate y si haces que sea un poco mate, supongo que le quitarás un poco de luminancia, ¿no? Que nunca he tocado una Steam Deck, yo. El día que la trajo... si la trajeron... Ah, no, tú no estabas. El día que la trajo Pazos a la oficina, yo no estaba. Yo creo que si la traen, vaya. Bueno, no. Otro día será. Otro día será. Tienen que vender bien, ¿no? Quiero decir, la Steam Deck han sabido dar en el clavo con el producto. No, que siempre con este tipo de productos hay la duda de no, si hay... Yo qué sé, pues está la de la Asus Rockalai, hay otra, ¿no? Pero... Me hace tanta gracia cómo dudamos del juego portátil y del juego móvil. No, no, pero quiere decir... Escúchame, espérate, escúchame lo que te voy a decir, escúchame lo que te voy a decir, escúchame lo que te voy a decir, que normalmente los juegos como de portátil, que ya no existen las portátiles por sí porque son hibridas, pero los juegos de móvil, los juegos para jugar por ahí o en chiquititos, hay cierto prejuicio, ¿no? de que no son como iguales que los grandes, ¿no? Es como en las tofas no se juega ahí, ¿no? Esto, en las tofas no se juega estas cosas un poco y como nos cuesta pensar, no, todo el mundo quiere jugar en portátil, tío. O sea, todas las empresas, todos los cacharros y todo el mundo no, todo el mundo es una forma de hablar. Yo no, evidentemente, pero os veo a muchísimas personas que os encanta y estáis deseando que saquen el mismo cacharro, pero en portátil para jugar en el sofá. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya la broma de antes no jugaban en el sofá, para jugar tumbados en el sofá, ¿sabes? Que a mí me sorprende que es un producto que no es para mí, pero veo claramente como la gran mayoría o mucha gente lo queréis o os llama mucho la atención tener un PC que lo tenéis aquí, os llama mucho la atención tener a Nintendo que podéis tener aquí, os llama mucho la atención poder jugar a la Play también aquí con el de esto, ¿sabes? Es una cosa que a mí no, pero yo veo que tal. Y claro, veo evidentemente como la industria da respuesta a eso. No paran de sacar cacharros todas las compañías que lo que hacen es alejar cada vez más al jugador del sofá y la tele y ponerlo a jugar en otro sitio, en otro sitio donde él quiera, ¿sabes? Y eso me fascina. O sea, quiero decir, lo que tú decías de anda muy bien en el clavo con la Steam, es que todos andaban en el clavo, creo yo, porque todos lo que están haciendo es eso, porque ahora la tendencia es, no, 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 gracias a Switch también te lo digo, yo creo que la tendencia de todas las marcas es no, 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 si puede hacerla portátil, hazla portátil. Lo bueno de esto también es que hoy en día la tecnología del mundo mundial nos permite que un cacharro portátil sea también de sobremesa, que con un HDMI o con un dock, ¿sabes? Se enchufa la tele y se ve lo mismo. Pero que, que es que todo el mundo, tío, todo, todo, todo el mundo lo que quiere es la portabilidad, el cacharrito chiquitito, o sea, todo lo que aspiramos sobre todo, todo a donde apunta toda la industria y todo, es cada vez más al móvil, al móvil no como móvil, ya me entendéis, sino como forma de jugar en una pantalla que llevas en el bolsillo, que la portas por ahí, bla, 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 sea en tu móvil, sea en una Switch, sea en una Playdate, sea en el cacharro que te hayas comprado, pero en un aparatito, en un gadget que llevas contigo en lo alto, ¿sabes? Pero yo creo, Puy, que es más por la inmediatez que por la pantalla, ¿eh? Quiero decir, yo desde que tengo al niño, sobre todo, valoro mucho el poder ponerme a jugar en cualquier momento y tener que parar en cualquier momento. Y eso con la Switch, por ejemplo, por eso decía, al Persona 5 Dástica, lo volví a jugar aquí, porque me gusta cómo se juega aquí, pero es que sé que le voy a dar más uso, sé que lo voy a disfrutar más, porque hoy, por ejemplo, estaba con el niño, estaba en la cama, que estaba, que tiene tendencia a tirarse y me he ido con él para que no se tirase. Bueno, da igual, he estado un rato con él en la habitación, mientras él dormía, pues yo me he llevado así. Que sí, sí, o sea, que no digo que sea por la pantalla, que digo que es por, por la cantidad de cosas que ofrece jugar portátil, lo que tú dices, está en cualquier habitación, parar la partida, la consola, ¡pam!, que se queda en reposo, ¿sabes? Como muy ágil, claro, claro, que yo entiendo que esto atiende a una necesidad del mundo en el que vivimos, en el que tenemos muchas cosas que hacer, ¿sabes? Es que no puedo estar, quiero decir, claro, la cosa es, por un lado, la industria cada vez nos pide más que estemos más tiempo, muchísimas gracias, demonios, la industria, por un lado, cada vez nos pide más tiempo para jugar a videojuegos, salen más videojuegos que nunca, son más largos que nunca, son juegos como servicios recurrentes que nos están diciendo todo el día, enchúfate para ver, ¿sabes? Por un lado, parece que vamos a jugar más que nunca, pero por otro lado, no podemos estar todo el día en la maquinita, claro, no podemos estar todo el día delante de la tele sentado, ¿cómo podemos hacer que la gente siga jugando? Vamos a quitarle la maquinita del salón donde no pueden estar todo el día pelando la pava, vamos a meterse en el bolsillo, eso es lo que pensaron con los móviles, luego dijeron ya, pero con los móviles hay mucho prejuicio, la gente no quiere jugar en el mismo dispositivo porque se le gasta la batería, porque no sé qué, porque se le calienta por mil motivos, oye, pues vamos a inventar otro cacharrito que lo lleven en el otro bolsillo, que en un bolsillo lleven el móvil y que en otro lleven la consola y ya está, y así pueden jugar donde estén y siguen jugando y los seguimos teniendo enfricaos, si no cuando estén en su casa en la tele, tranquilo o en la noche, si no porque juegan en el móvil, al clan o si no, y si quieren jugar la Steam Deck, pues la llevan encima también y esa es la victoria del sistema, que ahora estemos ya en la Steam Deck, que veo que sois un montón, la utilizáis fuera de casa, quiero decir, sois de esta gente que va a trabajar en metro, en tren o lo que sea y la usáis en esos, en esos momentos, ni de coña, no, solo en casa, es que esto es lo que me choca un poco, ¿sabes? Bueno, pero es que la gente adulta no está jugando a la maquinita en el metro normalmente, habrá gente que dirá que sí, que habrá gente que dirá yo todos los días hago un transporte de metro de 45 minutos me la enciendo un rato, joder, se ha jodido, evidentemente, no digo que no exista esto, pero que la gran mayoría de gente... Hay varias respuestas de solo en el avión, ¿eh? Pero la gran mayoría de gente entiendo que al final, yo qué sé, el ratito que está en el autobús pues mira por la ventana un poquito, ¿sabes? O escucho en Posca, no estamos todo el día tampoco... Por ejemplo, Miriam ahora, Miriam hace un mes o algo así, en la bici va jugando al Pokémon. No, eso es lo que iba a decir, eso es lo que iba a decir. Miriam estuvo jodida de un hombro hace un mes así y no cogía la bici hasta que se ha recuperado. Entonces estaba yendo a currar a todos lados en metro y se llevaba todos los días a la 3DS y jugando al Pokémon, vaya, todo el día en el metro. Pero de normal no, pero de normal no, tampoco. Pero yo entiendo que eso, que es que al final lo que nos gusta es lo que tú dices, el tener cacharros en los altos, jugar en la habitación, pausar la partida, no sé qué. Quiero decir, si los videojuegos no van a requerir tanto tiempo y tanta energía y atención por nuestra parte, tendrán que adaptarse un poquito los cacharros de los juegos a que podamos hacer las sesiones cortitas y pausarlo y jugar en cualquier sitio y esa agilidad, ¿sabes? Normal, pero es que la industria va para allá a fuego. Yo se estoy viendo desde la Steam Deck. El mejor uso que le puede dar, ¿eh? O sea, es que desde hace años realmente nos enfadamos y nos mosqueamos, ¿no? Porque decimos que la industria está parada, está muerta, los juegos no avanzan, ¿no? Los cacharros, salen cacharros nuevos y parece que son prácticamente igual que los anteriores, que no hay evolución, después los juegos que salen no aprovechan, pero es que la industria lo que lleva es por lo menos 10 años optimizándose en eso, en la flexibilidad y en la forma de jugar, en jugar en la nube, en jugar en portátil, en que haya crossplay y que los juegos funcionen en el móvil, en el ordenador, en la consola, ¿sabes? La industria está en eso. La industria no quiere hacer mejores gráficos y mejores cacharros. Quiere que juguemos más gente en más tiempo y en más sitios. Y es así. Y es lo que están haciendo, ¿vale? Es lo que vivimos. Yo en el metro no jugaría mucho. Os lo recomiendo como trabajador del suburbano. Ya, ya, Darío. También depende de la línea que te toques, ¿eh? Eso, hay líneas de metro y líneas de metro. Yo, por ejemplo, las líneas de metro en las que me salía a mover. Tengo una OLED de 65 pulgadas y juego más en la Switch en portátil que en la PSD. ¿Eh? A mí me pasa esto. O sea, yo entiendo. Aprovecho un momento para Mirarruido, que es un sinvergüenza porque ha ganado ya varios juegos en Chilana. Os recomiendo que miréis su trabajo, Es un artista como la copa de un pino, ¿eh? Yo quería decirle a Mirarruido que tiene una entrevista. O aquí o en pereza de cartel. Pero Mirarruido, ¿tú dónde estás? Hace videoclips y todo, ¿eh? Hace videoclips. Claro, claro. Es que Mirarruido estuvimos viendo el otro día de su trabajo y es una auténtica máquina artista del collage. Una artista. Artista del collage, ¿eh? Por cierto. Bueno, roba de aquí, roba de allá. ¿Ah? 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 ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? De videoclips y de música, pero te viene un día Mirarruido que hace una cosa muy buena. Muy buena web. ¿Cómo es? Mirarruido.com Sí, creo que era algo así. A ver. Me gusta que tenemos de todo en la comunidad de Silvana. Mira, voy a poner el enlace y todo. Totalmente. Ahí que os pongo. ¡Pam! Cerrarle la web, tumbársela. Me gusta, me gusta. Me voy a poner un wallpaper en el móvil. El Castro Dani dice, pero Steam... Sin pagar de ni un pavo, vaya. El Castro dice, Castro Dani dice, pero Steam Deck sí tiene un sentido, yo creo. Es para quienes solo tienen un ordenador y quieren una portátil donde continuar sus partidas. Bueno, Castro Dani, o quien no tiene un ordenador, ¿no? Y simplemente, ¿sabes? No continúan las partidas, sino que dice, mira, ¿qué hago? ¿Me gasto mil pavos en una torre o mil pavos en una Steam Deck? Grosso modo, ¿me entendéis? Y que ya lo tengo todo y no me tengo que calentar y me la puedo llevar, pues oye. Y que es lo de siempre, si luego la enchufas por HDMI o un monitor y juegas como una consola de sobremesa, es que, sí, está fenomenal. Coño, es que tienes todos los juegos de PC, todos, todos, no, ya sabemos que no, todo va perfectamente, pero que sí, que sí, que es un cacharro súper versátil y sobre todo por lo que vale, quiero decir, que han sabido condensar como un coño puy, pero un ordenador bueno, no, no, que va, que va, ahora está, yo creo que a partir de 300, que son 500, 600, yo creo que no es especialmente cara. Pero esos son los modelos antiguos, ¿no? Yo creo que no, que la OLED es, no, no, leales ne son como, ah, yo me que eran más 800 pavos, o sea, está a precio de consolas, ¿no? Por lo que veo, más o menos. 550 o así. Vale, vale, precio de consolas, precio de consolas. 5,69, está bien, quiero decir, que es un aparato competente, vaya. Precio de consolas, precio de consolas. A mí me gusta, el OLED. O sea, es una Switch tuneada, quiero decir, una Switch. Mira, la antigua básica, 350. Es que, joder, lo de siempre, estos días que empecé a ver de nuevo la partida del Persona 5 Royal en la Switch y dije, joder, ¿sabes la sensación esta que hemos hablado muchas veces de no estar jugando a la mejor versión del juego? Pues se ve un poco borrosete. si estás jugando en Switch ya tienes esa sensación todo el rato. Bueno, pues seguramente si fuese en la nueva Switch iría mejor de resolución, ¿sabes? Solo le falta un punto de resolución porque está apretada, está apretada. Pero esta en la Steam Deck pues iría fenomenal, seguro. Lo que tenemos que dejar de hablar de resolución estos días y de tontería es hablar de videojuegos. Pero que no es, que nada más que hablamos de resolución y de amplia. Es lo que, yo no hablo de resoluciones, ¿qué es resolución? Es la sensación esa de, joder. Creo que la subnotidad ya lo sabemos y no hay ningún interior. No, no, si tira, yo digo, el Tactica se ve fenomenal, pero el Royal es muy grande y yo creo que para meterlo ahí a 720, pues, ya te digo, se ve borrosete y es un juego pensado para pantalla grande y a veces, no se entiende en los gráficos, frase de Chiclana, no se entiende en los gráficos. Pero vaya, vaya, bien, bien. Me gusta ver que eso, que ha cuajado, que cuando salió este producto podía ser otro como cuando hicieron las Steam Machines, ¿sabes? Te gusta que cuaje, te gusta que cuaje. Bueno, me gusta que se puedan... Te gusta que se instale, ¿verdad? Te gusta que se instale. Sí, porque veo que si... Imagínate que se la compran 100.000 personas y se la deja de dar soporte a los dos años o al año, ¿sabes? Y otra cosa que se queda por el camino, ¿sabes? Yo qué sé, está bien que esto triunfe y que vaya bien. No, pero si todo el mundo va a hacer esto, quiero decir, es que... Dicen que es muy buena la de Lenovo, han dicho unas cuantas personas por aquí, ¿eh? Yo la verdad es que no tengo ningún interés, pero bueno, lo entiendo, lo entiendo. Yo siempre digo que la Switch no tira, pero al final me da un poco igual, lo que me dejó de más son los tiempos de carga, total, total. Por eso vamos locos con la nueva, claro, porque lo que no tiene... Ahora voy a decir, lo que no tiene la Steam Deck es los juegos de Nintendo, claro. Que luego hay aquí unos sinvergüenzas que juegan a todos, la verdad. Hostia. La de Lenovo tiene serios problemas con el rendimiento, hombre, la de Lenovo era la que se fundía las tarjetas... No, la de Lenovo es que es como una Switch que lleva como los Joy-Cons. vale, 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 sí, sí, esa era la Rogalai, ¿no? La que fundía las SDs porque estaban al lado del disipador, al lado del ventilador, al lado de algo muy caliente. La Rogalai, la Rogalai, vergüenzas. Otro igual. Bueno, 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 bueno. Criminales, estamos rodeados de criminales, luego la Shakira esto y la Shakira lo otro, pero, ¿y vosotros? ¿La habéis hecho por amor eso? Yo creo que no, que no es amor. Saludos desde Sapporo, en breve ya os podré ver en directo, increíble, Capitán Morgan. Que le gusta a Capitán Morgan dejar claro que está de viaje en Japón, cada día, ¿eh? Bueno, muy bien, yo lo haría también, por supuesto que sí, que nos diga, que nos mande una foto. ¿qué nos vas a traer? ¿Qué nos vas a traer? Eso digo yo, eso digo yo, que nos va a traer un animal que sea, ¿no? Traer unos polvorones, déjame. Hombre, 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 lo de Lenovo tiene la misma potencia que la Rock Alive, nos dice Scroogepot, dice la Rock Alive, cuando salió, estaba fatal optimizada, pero ahora con los drivers nuevos va muy bien. Es que cuando escucho estas cosas es cuando se me quitan las ganas de todo. El otro día escuchaba a Víctor, a Chico Nuclear, hablando de la Tinder, de cómo te tenías que instalar los perfiles de los controles sabes para los juegos y tal, y pensé. Ah, bueno, claro, es que es lo que tiene, es un PC, vaya. Dije, afú, afú. Es que es un PC, vaya. Pero bueno. ¿Qué tiene? Puy. ¿Cuál es la PC? Nos vamos. La Wii U me gustaba mucho más el concepto tipo Zombie U, un catálogo sobresaliente. La Switch ha vendido porque le tocaba como Wii. Nintendo no tiene un fanbase fiel porque es, hombre, que no tiene. Hombre, hombre. Dice, porque es la única que hace generaciones. Que no vende nada. ¿Qué? Lo que pasa es que cuando lo peta vende casuals como churros. Hombre, Borja. Yo creo que… Hombre, decir que la Switch no tiene una fanbase. Nintendo no tiene una fanbase, Borja, hombre. Yo qué sé, Borja. No sé. Es todo marca blanca. Hay parques, hay parques temáticos. Yo creo que sin una buena fanbase no tiene tienda y parques temáticos, Borja, la verdad. Yo creo que… Otra cosa no, pero fanbase es justo lo que tiene, a lo mejor. Pero no pasa nada, no pasa nada. Solo han vendido 200 millones de Switch, ¿no? Claro, claro. Me refiero a GameCube o Wii U. Play vende siempre o Xbox. Hombre, no creo que Xbox, por ejemplo, venda más que Nintendo, Borja. No. Y la Play sí está ahí y vende menos. De hecho, quiere decir, menos la Switch, pero vale que la GameCube y la Wii U estuvieran más flojas, pero de ahí a que no tienen base, es como, bueno, yo te entiendo, yo te entiendo, Borja, lo que tú quieres decir, yo te entiendo, pero a lo mismo… Pero dale una vuelta, dale una vuelta. Dale una vuelta, exactamente. Piénsate en el parque de atracciones, cuando te montan el Tutuki Splat del… Que estará vacío, tú piensas que al no ver fanbase, tú llegarás y te virán para ti, dirán, bueno, para uno que ha venido hoy… Pasa, pasa, ¿qué quieres? Pasa, te queremos estar aquí, no, no, y digas, cuando te dé un poco de hambre y vay a la cafetería y te comas una hamburguesa en forma de champiñón, de taut, piensa… Fíjate que nos dice Borja, ¿y dónde está? ¿Dónde está la fanbase de GameCube o Wii U? Miren, imagina a Borja ahora en su casa como el señor de la contaminación. Mirando… Que yo la vea, que yo la vea, que yo la vea, que yo la vea, a ver dónde están, dónde están los defensores de la GameCube. Él quiere salir a la calle y ver a la gente con la GameCube, con la asa cogida, que pasen por la calle con su GameCube. No las veo, no las veo, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las Wii U? ¿Dónde están las máquinas? Bueno, Borja, que yo entiendo que esas consolas vendieron menos, pero de ahí a que no haya fanbase y todo eso, Borja, tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes. Un último comentario. Commander dice, sobre todo Puy, estoy gestionando con mi grupo para ir a tocar a Barcelona. Os contacto por Discord para pasaros una Simbi, si queréis. Por supuestísimo que sí, Manu. Esto es todo lo que se ha invitado, o cobrando incluso, si tú quieres que vayamos seguros, ¿no os pagas? Claro, o sea, si nos invita, puede que vayamos. Si nos pagas, seguro, segurísimo, segurísimo, segurísimo. Siempre, siempre, somos mercenarios. ¿Cuánto tiempo estaremos allí? Eso no sé. Lo justo, lo justo, lo justo. Pero ir, hombre. Mercenarios. La fotito te la llevas, la fotito te la llevas, niño. Gente, nos vamos a ir, volvemos esta tarde, que toca profe, hoy toca clase, consola. Profe y entrevista, es que hay muchas cosas. Ojalá sea la GameCube, que la fanbase está floja. Hoy hay muchísimas cosas, porque es verdad, que hay consola, que lo mismo es verdad, puede ser GameCube, a ver, no había caído. Puede ser el empujón que necesita la base de GameCube, la fanbase de GameCube, ¿eh? Ojo, ojo, Borja, esta tarde, que no se le den la vuelta de la tortilla. Calienta que sales, calienta que sales. Calienta, revulsivo. Tiburón Ferran Torres va a salir para remontar este partido, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Bien, 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 pues esta tarde eso, entrevista con la gente de Neoname Studio, nos enseñamos a jugar al Worldless, que es complicado, bastante complicado, y os explica el propio director de juego cómo se juega y él lo enseña. Y luego eso, pues luego el profe nos va a explicar la historia, nos va a hablar de alguna consola, no sabemos todavía cuál es la verdad. Y haremos esa, Se me cayó un poco. En resumen, lo pasaremos muy bien. La pasaremos fenomenal eso por su partida. Yo no me lo perdería, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Te lo perderías? Ahora nos vamos, gente, si queréis que le hagamos raíz de algún canal que os caiga bien o que le tengáis cariño, pues nos decís y nosotros lo contemplamos. Aquí tampoco se da nada por hecho, pero... Hoy no hay Spanish Revolution. Hoy no hay Marina. O Marina es que empieza más tarde, me parece, ¿no? Espera, es que no sé de lo que dices. Marina es la chica de ahora veintipico, guionista, con KK y eso, que ahora también hace el canal de este de Spanish Revolution, ¿sabes? Que se pone por la mañana que va Laura también, un día a la semana o algo así. Laura Ciencia, quiero decir. Sí, sí, sí. Pues yo ahora me la pongo también por la mañana por variar un poquito del Facu, voy alternando entre el Facu, Marina, tal. De hecho nos conoce, el otro día nos suscribió a la cuenta de Chiclana y dijo, ah, Chiclana, un día tenemos que hacer algo o algo así. O sea, tiene constancia de que existimos, de quienes somos. entonces yo me la pongo también a la Marina. Pero creo que eso, creo que más tarde, creo que empieza un poquillo más tarde, de momento no, ¿no? A las dos y media nos lo han dicho. Ah, ¿lo ha dicho Laura? A las dos y media, a las dos y media. Vale, vale, vale. Ah, pues eso. Raid nos piden, raid a un canal de GameCube, eso está bien. Gente, nos vamos, sugerid lo que queráis y ahora vemos. Mira, está el Jordi tan capaz dando vueltas, yo que sé. ¿Sí? Que se encuentre, que busque al Capitán Morgan, ¿no? A ver, espérate, espérate, voy a ver si encuentra alguien de la fanbase de Wii U. No, no hay, es que puede que... Pero al estar en Japón, es que no hay. Tiene que estar Japón ya navideño, total, total, ¿eh? Sí, de hecho lo estoy viendo con los arces, está en Navidad en las calles, se ve la Navidad en las calles, vaya. Mándale, mándale a la gente aquí, mándale a la gente aquí. Venga, vamos a ver. Vámonos a Japón, nos vamos a Japón con el Jordi. Nos vamos a Japón con el Jordi. Yo quiero volver, está delante de un Don Quijote, está delante de un Don Quijote, oh, qué maravilla, yo quiero volver, gente, que vayan muy bien el martes, los martes, locos, loco, loco. un díaloop a la gente aquí, es que las ol osób y no loco. y no